¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tomate, también la cereza Cosechadas por un mexicano Que hoy en una corte quieren su cabeza Y va de nuevo y con fuerza Mis gitanos del norte No hago fraude ni soy terrorista Solamente soy trabajador En los campos nos ven trabajando En la teja también el chiroc En las fábricas y restaurantes Hay diez mexicanos por cada patrón Nunca se ha puesto a pensar el gringo Que lo que se come hoy en su mesa La lechuga que viene del campo El tomate, también la cereza Cosechadas por un mexicano Que hoy en una corte quieren su cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!